Quiero compartir con ustedes mi experiencia dentro de los programas de trayectos formativos en donde cursé mi primer semestre en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. En esta oportunidad pude cursar materias de mi carrera y otras optativas que en mi facultad no hay y esto está bueno porque yo al volver puedo compartir con mis compañeros y compañeras esta experiencia que quizás enriquece un poco también su cursada, sus contenidos. En el semestre pasado, mediante la convocatoria de movilidades RTF, he cursado las materias de mi plan de estudio en la Universidad Nacional del Nordeste. Creo que ha sido una experiencia muy buena, tanto en lo académico como en lo personal, porque me ha permitido salir de mi zona de confort y traer el conocimiento y las experiencias a mi facultad, tanto a compañeros y a profesores. Hola, mi nombre es Leonardo y quiero contarles dos actividades que realicé mientras realizaba el programa de movilidades RTF en la Universidad Gastón Tachari en Misiones. Una de ellas fue cuando visité Paraguay para realizar un congreso de desarrolladores en Java y la siguiente fue una experiencia tal vez más personal, cuando fui a conocer por primera vez las cataratas del Iguazú. La verdad que fue muy emocionante y una experiencia inolvidable. Bajo el marco de las movilidades RTF tuve la posibilidad de realizar dos de mis últimas materias, entre ellas una optativa y la PPS o práctica profesional supervisada. Mi destino fue la Universidad Nacional de Río Negro, precisamente en la zona andina, en Bariloche. Realicé mi práctica profesional en INVAP, por lo que tuve la posibilidad de relacionarme con otros profesionales ahí dentro de la empresa, cosa que me resultó muy gratificante. Y también conocer a mis pares ingenieros electrónicos dentro de la Universidad Nacional de Río Negro. La Universidad Nacional de Río Negro